Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Figueroa, soy licenciado en Letras Clásicas y escritor. Junto con mi compañera, la profesora Noelia Mónaco, coordinamos un taller de lectura llamado El Espacio de Epicuro. Quiero agradecer a los amigos de Frecuencia Solidaria por cedernos este espacio. Hoy también vamos a movernos del campo literario para ir un poco al campo de la filosofía. Vamos a hablar con la profesora Amira Juri. Hola Amira, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Miguel? Muy bien, muchísimas gracias y en primer lugar agradecerte a vos, a Noelia, al Espacio Epicuro que han forjado y que me parece un espacio muy importante y saludar a la audiencia de Radio Universidad. Muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para esta charla. Lo primero que, la primera pregunta que siempre hacemos es, ¿quién es el invitado? Así que te invito a que te conozcamos y que nos podés decir quién es Amira Juri. Bueno, para mí es un gusto poder comunicarme con ustedes y sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir de pandemia, de confinamiento, así que tiene un valor muy especial poder comunicarse porque a toda persona le hace bien el poder comunicarse con el otro. Así es. Ser siempre, nunca olvidarse de ser un lector primero, ¿no? Así es. Porque lo más importante es estar siempre en contacto con los libros, con los mundos imaginarios de los libros, con los mundos humanísticos, porque la formación mía, yo termino mi escuela secundaria, mi bachillerato es en letras, en el Colegio del Huerto. O sea, mi título del secundario es bachillerato, y después hago la carrera, la licenciatura en filosofía. Y luego los intereses me fueron llevando, no solo a la filosofía, sino también, como bien decías vos, al tema del psicoanálisis, ¿no? Yo creo que filosofía y psicoanálisis y también la parte de arte, ciencia, son como constelaciones. Entonces, ¿te acuerdas del filósofo este francés, Gilles Deleuze, que habla del rizoma, los modelos rizomáticos? Entonces, yo creo que hay como vasos comunicantes entre la poesía, la filosofía, el psicoanálisis, la filosofía de la historia, la filosofía de la religión. Así que, bueno, esa es mi pasión, ¿no? Mi pasión es la lectura, la escritura y la enseñanza. Así es. ¿Y en tu casa había una biblioteca? Sí, tuve la suerte de tener una mamá psicoanalista, que la verdad, muy estudiosa, mi madre. Y desde muy pequeña yo me encontraba con sus libros de Lacan, con sus libros de Freud, con psicoanalistas argentinas como Rabinovich o Nacio, bueno, un montón de libros que mamá leía y ella siempre estuvo en proceso de formación, mi madre, ¿no? O sea, mi mamá ejercía el psicoanálisis, era analista, pero ella siempre estaba estudiando. Entonces hay mucha impronta de, digamos, por suerte me he criado en una casa, de estudiar mucho, de mucho estudio. Y eso parece que deja huella, ¿no? Porque eso es lo que le permite a uno también poder no solo formarse, sino poder comunicarse con los demás a través de la palabra, la palabra, la búsqueda del sentido, las preguntas. ¿Y eso un poco te ha llevado a elegir la carrera de filosofía, todas esas lecturas? Sí, sí. Es una pregunta muy hermosa la que me estás haciendo. Totalmente. Yo creo que haber respirado todo eso acá en casa, verla a mamá que ella en voz alta nos explicaba, a mi hermana y a mí, el grafo del deseo, por ejemplo, de Lacan. Y a veces uno estaba en situaciones cotidianas, Miguel, como una merienda, y mamá decía, les cuento lo que es el grafo del deseo, me dejan que les cuente. Y era muy hermoso poder aprender de ella, ¿no? Sí, efectivamente, toda esa lectura, toda esa enseñanza de mamá nos llevó que, además de ser mamá, era su profesión la psicología, yo creo que fue muy determinante a la hora de elegir filosofía, la carrera, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien. Tuve profesores como el profesor Rojo, el profesor Samuel Schkolnick, profesores que vos también debés conocer, de la facultad. Sí, exactamente. Y al profesor Rojo tuve mucho contacto porque la esposa fue mi profesora de latín, así que yo tuve mucho contacto con el profesor Rojo, y nos contaba las meriendas también en las casas del profesor Rojo, donde asistían grandes intelectuales, y un poco lo que nos contabas acá en la entrevista, estaban en una mesa y a partir de algo cotidiano surgen grandes preguntas y grandes debates filosóficos. Así que es increíble. Así es. Sí, además, bueno, también tuve la posibilidad de conversar mucho con el profesor Pucci de Historia, Roberto Pucci, el profesor Schkolnick, por ejemplo, lo veíamos jugar al ajedrez en la Franco-Argentina, ¿te acuerdas la confitería que está en la calle La Madrid, y 9 de julio? Sí. Y mientras jugaba al ajedrez, el profesor también filosofaba, nos hablaba, la especialidad del profesor, su tesis doctoral fue sobre el tiempo, seguramente la debés haber consultado, tiempo y sociedad de Samuel Schkolnick. Y bueno, profesores, la profesora Lucía Piossec, y ahora profesores que ya son colegas míos, el ambiente de filosofía es un ambiente muy lindo en nuestra facultad, porque al ser poquitos, es como que nos conocemos, y podemos armar muchos eventos. Perfecto, sí, la verdad que es impresionante. La verdad que haber estado en contacto con grandes profesores, y ya que lo mencionaste al profesor Lito Schkolnick, él además de ser profesor, doctor, también a nosotros, cuando cursábamos su materia, nos decía que nosotros podíamos ser filósofos, ¿no? Sí, sí, bueno, es que yo creo que, bueno, eso que estás diciendo es muy democrático y políticamente, ¿cómo te puedo decir?, muy liberador, porque se tiene el prejuicio, eso está también en un libro de Tomás Abram, que lo debes haber leído o haberlo escuchado en alguna entrevista. Tomás Abram dice justamente que el peligro a veces de la filosofía en la academia, si no genera nexos con la vida misma, es que se va encriptando, y va perdiendo ese vínculo con la vida concreta de cómo... Yo tengo que filosofar también para saber cómo llegar a fin de mes con X cantidad de dinero. Eso sería filosofía económica, ¿sí? Es decir, no solo los grandes temas de la vida, de la muerte, del sentido del amor, de la libertad, sino también los temas de la vida cotidiana, hacen que toda persona sea filósofa. Exactamente. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy completamente de acuerdo y además nosotros acá en el espacio de Epicuro vamos a abrir un espacio, vamos a tener un espacio con un amigo que es licenciado en filosofía, a partir de grandes preguntas que se hacen los seres humanos, por ejemplo, en la actualidad. El otro día un amigo me contó, reflexionaba en torno a esta pandemia e hizo una buena reflexión sobre la muerte. Entonces es una persona que no ha estudiado filosofía, que tiene estudios secundarios, pero reflexiona sobre la muerte y dice que la única certeza es la muerte. Entonces yo le decía, eso es filosofía. Es un poco Cénega, es un poco Cicerón, es un poco de todos los grandes filósofos. Claro, nuestro mismo Sócrates, hay una película que te la recomiendo que se llama Sócrates, es de Rossellini. Está hablada en italiano porque es de la televisión italiana, pero está subtitulada, así se la consigue en internet. Yo la pasaba a Sócrates, Sócrates, ¿cómo filosofaba? Caminando por el pueblo. Claro. Ese es el modelo del filósofo, es Sócrates. Sócrates es la persona que se pregunta a partir de los conflictos de la vida cotidiana, ¿no? Exactamente. Y de esto democrático e importante que dices vos, todas las personas filosofamos, ¿sí? Y todas tenemos derecho a hacernos preguntas. Claro, exactamente. Bueno, me encanta hablar con usted, profesora. Y la última pregunta que le hago está referida a la lectura, ya que este es un taller y un espacio destinado a la lectura. ¿Sigue leyendo a Freud, a Lacan? ¿Tuvo la oportunidad de releer esos autores? Sí, sí. De todas maneras, por supuesto que sí. También estoy muy en contacto con los autores de las cátedras en las cuales me desempeño. Porque yo me desempeño en filosofía de la historia, en filosofía de la religión. Sí. Y hay un autor, bueno, hay varios autores, pero si vos me dices cuáles estamos ahora trabajando, estoy yo trabajando en particular, es un autor que seguramente lo has podido consultar, Giorgio Agamben. Sí, sí. Giorgio Agamben, y en particular estoy justo leyendo el libro de él, Infancia e Historia. Sí. No, porque fíjate que es un italiano, Miguel, que toma cuestiones de semiótica, cuestiones de hermenéutica, cuestiones de filosofía, precisamente de la historia, y toma todas las tradiciones, incluso la tradición pragmatista, y las va gestando un rompecabezas. Sí. Entonces estudia la historia desde, fíjate qué importante, vos lo sabes por psicoanálisis, qué importante que es la noción de significado y significante. Sí. Bueno, él lo aplica, por ejemplo, al campo de la filosofía de la historia. Ajá. Entonces, si vos me decís qué autor estoy leyendo hoy en día, es Agamben. Ah, perfecto. Agamben, Giorgio Agamben, porque además tiene una capacidad, es muy claro como filósofo. Ajá. Y la claridad y gentileza del filósofo, decía Ortega y Gasset. Así es. Bueno, muchísimas gracias, querida profesora. Quiero agradecerle esta entrevista, aprendimos muchísimo. Ya tiene la audiencia para empezar a leer y a ver, por ejemplo, usted no había recomendado la película de Rossellini al autor Rabinovich, así que le agradezco muchísimo que nos haya cedido parte de su tiempo para esta entrevista para Radio Universidad. Para mí ha sido un honor y para mí realmente hay que celebrar este tipo de espacios y te felicito a vos y a la señorita Noelia Mónaco, a la profesora también, por haber generado este espacio, porque realmente lo que nos va a sacar siempre adelante como sociedad es la dimensión cultural. Así es. Y la próxima entrevista hablaremos sobre la revista Turucuto. Usted tiene un texto publicado, el día que lloró Jacinta, así que la próxima entrevista hablaremos sobre ese tema y sobre Mercedes Genot, que es una persona muy apreciada y que ha hecho mucho por la cultura tucumana. Muchísimo. Yo me considero una discípula de ella. Realmente yo tenía 16 años y ya iba a los talleres que dictaba Mercedes. Sí, ha sido una mentora y muy querida la querida profesora Mercedes Genot. Va a ser un gusto para mí. Bueno, muchas gracias. Le mandamos un saludo a la audiencia. Nuestra entrevistada fue la profesora Mira Juri y nos vemos el próximo sábado. Un abrazo para todos. Muchas gracias.